A los individuos nos corresponde indignarnos. A los gobiernos reflexionar y actuar. Inquietud. Hay que mantener viva la inquietud. ¿Qué opa? Hola, Elita. Sonríe. ¿Y usted cómo se llama? Paula. ¿Y entonces qué dice Paula? ¿Se va a bailar o no? Mucho gusto. Yo me llamo Jesús. El papá decía cosas que no le gustaban a mucha gente. Eso sí sucede, Salud. ¿Por qué? Porque es mejor no calentarle la casa a mi mamá. Al fin de cuentas los que pagan son los de uno. Eso es lo más raro que yo he conocido en mi vida. Vamos a enseñar a disparar. La punta de la gonorra en la cabeza. Que es un bonodio. ¿Vos qué querés? ¿Que te mate lo que es lo que querés? Hola, me matení por favor. ¡No te quiero decir eso!